La verdad, la verdad, ¿sí está padre ese lugar? No, la neta sí, a Pipil Park, mira, tiene cabañitas, puedes ir con tu esposo amigo, amante, con tus hijos para jugar, divertirte. ¿Qué actividades hay? Hay de todo un poco, pero mejor chécalo y es más, yo te pago una noche ahí. Pero con mi novio. Sí, no, pues sí, con tu novio, así que te... Y tus hijos y todo. Soy diversa en esta ocasión para darle gusto al gusto quise estar en medio de la naturaleza. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¡No, no, 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 no te cuesta! ¿Qué onda, Lluvia? ¿Cómo te va? Hola, Sahir, muy bien, gracias. ¿Y tú? Pues feliz porque estoy respirando aquí aire puro. ¿Y qué tanto hay aquí? A ver, cuéntame. Claro, bienvenido a Pipil Park. Puedes disfrutar un fin de semana completo, desde entrar a las albercas, atracciones extremas, canchas deportivas y sobre todo, un restaurante que no te puedes perder visitar. Ay, se nota que tú me conoces porque ya sabes que le doy gusto al gusto sabrosón. Claro que sí. Y, mira, rico, rico. ¡Ah, está! Entonces, ¿qué va a ver si empezamos a comer? Vamos. ¡Órale, vente, mira! ¡Ándale! Esto sí ya me gusta, Matarila y Liderón. ¿Qué me tocó a mí? Cuéntame. Bueno, a ti te tocó un chile relleno de frijol con queso derretido, bueno, buenísimo. Además, chingo. Además, estos productos, pues, son comprados por la región. Entonces, esos champiñones, ¿tú los fuiste a cosechar casi, casi apenas? Pues, aquí al ladito, con el vecino, los cosecha, se los compramos. Son unos champiñones empanizados muy buenos, te los recomiendo. Pues, ¿cómo ves si le empezamos a dar baje porque se ve rico, rico? ¡Claro que sí! ¡Hombre, muchísimas gracias! Oye, con fuego y toda la cosa, hasta se antojan unos bombones, ¿no? Como para asar. ¡Claro que sí! ¡Ay, ya no, hombre! ¡Qué servicio! A ver, dale. ¡Oh, Raquel! ¡Fuego se nos fue! ¡No, qué triste! Pero bueno, aunque sea así, hay que botanearlo. Pero a ver, cuéntame, ¿qué onda con este platillo? Son puntas de filetes al mezcal, que no te lo puedes perder si vienes aquí. ¡Ay, sabón, me agrada! Pues, entonces, ¿en taquito puede ser o qué onda? ¡Claro que sí! Mira, adelante. ¡Hombre, pues, aquí a la comodidad de la cabaña también llega, ¿no? ¡Claro! Pues, si no estás con tu pareja y no quieres estar en el restaurante, aquí en la cabaña puedes venir a cenar. ¡Esa, pues, me agrada! A ver, cuéntame, ¿qué delicia nos tocó ahora? Bueno, estos son unos camarones al mojo de ajo que están buenísimos. ¿Tú los fuiste a pescar casi, casi? Así es. ¡Ah, pues, entonces hay que darle un viaje! ¡Va, que va! ¡Puera esta delicia! Oye, Lluvia, pues, muchísimas gracias. Sé que todo sí estuvo rico, rico, ¿eh? Claro. Oye, Sahit, pero no te puedes ir sin lo último. ¿Qué? Tienes que pedir un deseo, pero además es con un billete de 500. Lo avientas. Y si cae, se cumple. Y si no, ni modo. ¡Ay, qué me debe de cumplir! Bueno, nosotros regresamos al foro de Sal del Sol. Y ya con mi deseo, miren, fíjense, nada más, mi deseo es que pase una señora ahorita enfrente. ¡Ay, por eso se cumplió, ya ves! No, sí sirve, ¿eh? No, sí sirve, sí sirve.